Hola a mi gente, hoy les traigo un vídeo super interesante porque estaré haciéndole un diseño a Mustang Chevy GT500, pero no solo eso, sino que estaremos usando esta aplicación. Con esta aplicación podrás abrir una ventana flotante en donde puedes poner muchas cosas, pero en este caso pondremos una imagen encima de un auto de Kparking y así podremos calcar el diseño. Bueno para que me entiendan vamos a hacerlo. Aquí la tenemos, como ven lo único que tenemos que hacer es poner la imagen sobre el lugar en donde van a copiar el diseño y luego le bajan la opacidad. Ahora solo lo acomodamos bien. Les recomiendo bloquear aquí la pantalla para que no se mueva. Bueno decidí cambiarlo de color para que se vea mejor lo que vamos a hacer, pero al final le pondré su color original. Les digo que me tardé una hora haciendo esto, pero ustedes lo verán en dos minutos, espero dejen su apoyo, así que empecemos. Ahora si viene lo chido. Gracias por ver. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos el caballo listo, la verdad me quedo muy bien. Ahora vamos con lo que falta del diseño. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Ahora le ponemos el color original y empezamos con lo demás. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Listo, ahora le mejoraremos el motor. Ahora vamos con unas tomitas. Primero le vamos a poner su respectivo body kit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo mi gente ya está, este Mustang es para uso personal por ahora, tal vez en un futuro lo regale, así que atentos. Ayúdenme suscribiéndose, bueno eso es todo, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!